Salimos al exterior No, volvimos a donde te caíste Ojo yo Si Allí empezó todo Oh ya, pues cálmate Oye Pero mira el busto, por favor ¿Qué hago aquí? Mira ese busto, por favor No ¡Muévete! Asqueroso Estoy teniendo un sueño existencial Y no puedes decir una palabra Tenis que mover las cajas Y hacer un ponte creo Muy bien, inteligente Inteligente Ya No te solté el tiro Recuerda Quédate mirando el escalero ¡Ah! Vamos para acá Asqueroso Se va a hacer un gol ¡Ahhh! ¡No! ¡No! No quiero Me quiero más de este juego No quiero más O tiene que ser justo Volver en tu calle ¿Por qué lado llevo? ¿Por ese? Tienes que ir en línea Tienes que ir en línea Tienes que dejarla separar Tienes que dejarla separar Sí, un poquito separar Cosa que debes hacer Cosa que debes hacer Muy bien Muy bien Tiene que ir para lo mejor Escucha mi espacio y pienso que son otros Mirá bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ciraborata o el otro? Sí Si lo ha hecho así Uy, esta onda la palla Es que no se ve nada Ahí está el computador Video conferencia está ¿Persona que viene? No, ya la verdad es que hay que seguir con el estilo de vida El estilo de la pasada que va a llegar aquí se puede ver que se tiene maravillada Hola, soy Amabel Amabel Swanson Y me diré que soy tu guía para el día Hola ¿Puedes escucharme? Creo que la transmisión es solo una manera Tengo una webcam Puedes poner un rato malo si me puedes escuchar Oh, muy atractivo Ok, estamos en Hay algunas cosas que necesitas saber Bien Claro ¿Qué tal, señora? Tenemos un virus Nos dejó. Tres semanas atrás, tratamos de salir a través de las minas Pero no funcionó como planejamos Creo que uno de los trabajadores de Inuit Deja vu Deja vu Deja vu Deja vu Y corriendo Y vamos a entrar a la biblioteca Oh, y mira a nuestro... médico RICARD EMENIS Él era actin... ...strangely... ... cuando la muchacha ... ¿Qué más estás sabiendo? Vamos a ver... Veo... 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 Este es el momento que estamos, tiene que ser como una distorsión ¿Dónde será? Ahí estamos infectados nosotros, cuando la palabra reaccionada conmigo me dio el vuelco el corazón Si un servón se vuela, que no va a estar infectado, con esa licera Me hago un tipo normal, me hago un tipo normal Yo me dije que se hago igual que los otros monos esos Jolte, fíjate en ese gusano gigante que vas a decir Si Ah, voy a soñar con ese tipo ¿Por qué estamos en un salón ahora? Eh... No, 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 no Recuerde que tiene costumas objetivas, es que a ver, a ver si, dejo en los chichos Anda a ver si a puestas ¿Por qué giras? ¿Por qué giras? ¿Por qué? Se mueve solo Pero es que esa gira así Aquí hay muchas casillas, yo puedo encontrar un mejor conmigo Si eso me falta ¿Era vez acá algo que hace que mueves solo? No, no, yo me muevo así, pero el mal se mueve solo ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ah, estaba callado. ¿Por qué? Yo de aquí vengo. Ya. Empieza con la puerta que está al final. ¿Al final? ¿La otra? ¿Ya está? La del esquina. Bien. Ahora con la otra que está al frente. ¿Qué dice? La cerrada. La construida. ¿Y decía que no iba a pasar por ahí? La construida, tío. ¿En qué decía la última? ¿Lo vimos? Sí, todo. No, la de allá. No, hacía lo mismo. ¿Qué decía? ¿Qué? ¿Son pistas a veces? Está cerrada, fluida. Está cerrada, fluida. Está cerrada, fluida. Cerrada, fluida. El ideal es que bloquea la puerta de teléfono. O sea, queda en control de teléfono. O va a salir alguien. Muy bien. ¿Sigue adelante por la derecha? ¿Qué? ¿Va a perder? ¿Va a perder? ¿Va a perder? ¿Va a perder? Hay mapa. La forma de salir un laberinto andando siempre por un lado. Pega a la pared. A la derecha todo el raro. A la derecha. Siente que aparecerá alguien y nos va a usar así. Nosotros tenemos que seguir. Siempre voy a la derecha y no nos vamos a perder. ¿A la derecha? Lo vi en el Discovery. ¿En el Discovery? Sí. Es un mapa de la zona. Ah, ya. Ya me perdí. Esperen. Míralo. Ahí estamos nosotros. Mira. ¿Eso? Punto mal. ¿Y de ahí? Si les hagamos una foto. Si les hagamos una foto. Si les hagamos una foto. Oh. Sería algo de canalla. Pero son tan cobarde que no importa. Pero son tan cobarde que no importa. Si les hagamos una foto. Si les hagamos una foto. Por si la perdemos. Mira. Nosotros estábamos ahí. Ya. Nosotros estábamos aquí. ¿Cuándo salimos? Fierro. Si. De derecha. 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 Viste que si. Sigo derecha. Voy a volver acá. O sea que estos son. No es esfuerzo. Entremos eso. Vamos a. O sea que está el medio. Ya. Vamos primero por ese parte aquí. Toda esta parte de arriba. Ya. Esquiere. De derecha y de derecha. Mira. Ya también hay un mapa. Ay. Por todo. Ahora estamos ahí. Ah. No necesitamos salir de la foto. No. Mira esa puerta, delicito. Esta tarde dije que voy a revisar algo. ¿Qué es eso? ¿Amor? ¿Hosana de amor? Armour. Armour. No se pasa. ¡Pah! No me escriba. No me siento. Te va a estar cajando su mano. Mierda. Vete a inventario. Saca el cierre. Te voy a cortar maldito. ¿Callaste? Sí, 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 sí. ¡No! ¡No! Hay alguien aquí. No, no, no. Te voy a matar, te voy a cortar. De puta. Acá sí que hay que matar a este tío. Te voy a matar. Un paro. Sí. Buenas noches. ¡No! 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 lo va a matar. Tranquilo. Vamos a hacer pebri, y lo vamos a comer con soba y pilla. Para que se muera el meón. ¡Fabeor! ¿Por qué te ha de miedo? Yo lo conozco. ¡Sás el valiente, bro! ¡Escobarde! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cobarde! ¡Va a ir al cobarde! ¿Qué pasa, cobarde? Oye, ¿por qué no sé que estás jugando? Porque era viado. ya lo que tengo que hacer es que no estáis? chao no sabía que no era buena idea recoger ese maldito ponmiento a ver ay no está abriéndola puerta no corre 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 aprovecha corre 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 we corre 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 ¿cudiste? si sale 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 QUEEEEE aunque no yo creo que teníamos que recoger cosas donde creste fin pero me dio miedo dale una hasta abajo en el sur y tu cerrulla ahi esta ahi es tu crees que tenemos que volver o no? a ver tira las cajas ah no verdad que no 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 viejo no vaya a pasar que hacemos? trata de escalarlo hace de encima subete a las cajas que estan detras tuyas y sacan los de arriba y sacan los de arriba y sacan los de arriba la habitación y a tu no crees que teniamos que volvernos a buscar cosas cierto? bueno suro? porque pasamos por una parte no? salta si no 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 salte Seguro, estamos bien desearlo. Vamos a darle a la quita. Tirando todas las piezas. Ay, ay. ¿Cuántas tenemos? Dos. ¿Cuántas? Sí. Olhe, ¿sabes? Sí. El corte visual de este monstruo es de un diseño simplificado. Si yo solo puedo... Ahí, ¿sabes? Es como molde en clay. No me interrumpir mientras te mostrán tus problemas lógicos. Dejame decirlo más sencillo. Sí. ¿Alguien está controlando? ¿Cachaste? Sí. ¿Cachaste? Sí. Voy a dar el panel. Si lo golpeamos. Ahora tira... Militar en torfa. ¿Qué se lo oye? Tira una cajita. Tira una cajita. Lo podría apagar. Tira algo más pasado. Ah, claro. Tira una cajita. Tira una cajita. Tira una cajita. Es como que se hundió esa cajita. Y ahora se hagan ¿Por qué se hagan las cosas de abajo? Ahí pasa ahí Sí Otra padrón No, no hay farmaculia No hay farmaculia No hay farmaculia I'm not you I'm part of something larger We are nothing We are a mistake I need to rejoin them Release me Let me out This is not right I should be with them I am them There should be no I Yet This is not the first time Another was infected Red He so wanted to But we would not let him die Did he cause a disease? It took his wife Grabbed To record I said You still can't It's like You It's the case You Perfect Now Peace So It's You дав salta si mira el techo espera tu derecha mira tu derecha tu derecha el que esta ahi mirando la puerta y ahora mira la derecha no no hay nada es lo mismo la interfase devuélvete y anda abre el otro la interfase el otro no lo pudiste cerrar cierto el otro no lo pudiste cerrar no 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 ya no no ¿Es el doctor que nos habló? Sí. ¿No lo podís bajar? Es que ya era una huella. Está bien servido. Ah, ya. Dice... Pero otro doctor. Mira por la derecha, se le va a buscar otra cosa. Y ese trata de hacer... ¿Por qué no se me quema? Ese trata de hacer el funcionario de algo. Usted no tiene nada para funcionar. ¿Se lo pega? Sí. Aparece un hostel de acá. No hemos recogido nada, ¿vale? Aparte de las figuras crémicas. No. No se ve. Entonces, pues aquí está el interés. ¿No se nos va a quedar rápido? Saca de esta forma. Eso... Eso es el crack. Perfecto. Eso es el Basically. ¿ mooder estas dudas que acabamos una mirada más de cálida? Una mirada más loca. Es completamente deteriorada. всяpeso del Chase, comeros los ojos, Oh, no, 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 no. y 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